Los niños de San Fernando de Henares visitan la biblioteca Rafael Alberti, un libro El Mejor Amigo. Es uno de los programas más motivadores e ilusionantes para los empleados de la biblioteca Rafael Alberti, ya que las visitas de los niños de San Fernando de Henares a una presentación de los servicios y actividades que éste organiza supone que muchos de esos niños serán adictos a los libros en los próximos años y se crea un buen hábito a la lectura desde pequeño. Hoy los alumnos del colegio Guernica visitaron la casa de los libros y recibieron una lección magistral de Oscar, su bibliotecario. Durante el mes de noviembre pasarán todos los colegios del municipio por la biblioteca Rafael Alberti. Bueno, ¿estamos chicos? Sí. Vale. Bueno, pues venid del colegio. ¡Venida! ¡Venida! Bueno, lo primero, a los vecinos de Guilaros, la bienvenida a la biblioteca Rafael Alberti. Yo me llamo Oscar, soy uno de los bibliotecarios que trabajan aquí habitualmente y os voy a acompañar en esta sesión que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, ¿conocíais la biblioteca? ¡Sí! Bueno, la mayoría sí, que he oído algún no. Bueno, la mayoría espero que recordemos la visita que hicimos en primero de primaria, ¿no? ¡Sí! En alguna ocasión, hace mis añitos, pues, aparte de daros el carnet a todos, recordad que os hicimos socios a todos de la biblioteca, pues aparte de eso aprendíamos que es una biblioteca, para qué sirve, qué servicios ofrece la biblioteca, es decir, de qué manera la podéis aprovechar mejor, hablábamos que podíais venir aquí a hacer los deberes, a estudiar, hablábamos del préstamo, es decir, poderme llevar los libros, las películas, todos los materiales a casa y ponerlos ahí tranquilamente. Bueno, todo aquello, es decir, lo que tiene que ver con el funcionamiento de la biblioteca, lo vimos en aquella visita. Ahora vamos a hacer entonces una visita distinta, ¿vale? Vamos a hacer una visita en la que os vamos a intentar explicar por qué es tan importante leer, es decir, todos los beneficios que tiene la lectura y aparte os vamos a recomendar algunas lecturas interesantes para vosotros y luego vamos a trabajar un poquito con un libro, ¿vale? Pues nada, todo ello lo vamos a hacer acompañados de el ordenador y con una proyección que yo os voy a ir explicando, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta que me queráis hacer, pues levantáis la mano y vamos charlando. Mirad, chicos, lo primero que decimos aquí es que la biblioteca es el mejor sitio para leer. ¿Por qué? Bueno, pues por un lado porque es un lugar cómodo, agradable, en el tel silencio, en el que estamos a gusto y vamos a poder concentrarnos y disfrutar de la lectura plenamente. Pero sobre todo porque la biblioteca tiene un número, una variedad, una selección de libros grandísima. Aparte de tener muchísimos libros, tenemos libros que hablan de todos los temas que podéis imaginar. Si nos gustan los libros de terror, tenemos libros de terror. Si nos gustan de risa, de risa. Si nos gustan de dinosaurio, pues tenemos una sección de dinosaurios. Si lo que nos gusta es la astronomía, los planetas, el sistema solar, también. Tenemos tantos libros que siempre que lo queáis a la biblioteca vais a poder encontrar un libro que os guste y que vayáis a poder disfrutar de ello. ¿Vale? Bueno, es probable, si no seguro, que los mayores que están cerca de vosotros, fundamentalmente vuestros padres y vuestros profesores, os recomienden leer. Os digan que intentéis leer todos los días, un ratito, ¿es así? Sí. Bueno. Y os habéis preguntado el por qué. Es decir, ¿por qué vuestros padres y vuestros profesores os recomiendan tanto leer? ¿Por qué es tan importante la lectura? ¿Por qué, Cristo? A ver. Para tener imaginación. Bueno, muy bien. Esa es una de las razones. La imaginación. El leer estimula y potencia nuestra imaginación. ¿Para tener faltas de ortografía? Muy bien. También. Aquel niño que lee mucho no comete faltas de ortografía. Más. ¿Para expresarse bien? Muy bien. También, Jolín, que no lo sabes todo, ¿eh? Para expresarnos mejor. Efectivamente, todos esos aspectos que habéis dicho son aspectos positivos, beneficiosos de la lectura. Bueno, los vamos a ver todos, o por lo menos una buena parte de ellos, aquí en esta imagen. Gracias. 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 Gracias.